¡Agrudir, la campeonata! ¡Agrudir! 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 ¡El hombre no puede ver! ¡Agrudir! ¡Está haciendo lo imposible! ¡Agrudir! ¡Agrudir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está en el capote... ¡Pero el hombre está haciendo lo imposible! ¡Agrudir! ¡Agrudir! ¡aigua! ¡Agrudir! ¡Agrudir! ¡ No! ¡No! ¡Hoden! El hombre viene duro, el hombre anda como loco, el hombre anda como loco, pendiente allí, cuidadito, cuidadito allí, cuidadito, el hombre viene duro, viene duro. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!